El zoológico de Edimburgo ofrece a los visitantes una última oportunidad de ver sus pandas gigantes antes de regresar a China. Tian Tian y Yang Wang regresarán en diciembre bajo los términos de un préstamo a 10 años, que se extendió dos años debido a la pandemia de COVID. No se ha relevado la fecha exacta del regreso de los pandas. Pero la Real Sociedad Zoológica de Escocia, RZSS, que gestiona el zoológico, ha dicho que restringirá el acceso a ellos a partir del jueves 30 de noviembre. La pareja llegó a Escocia en 2011, y el zoológico pagó 750.000 libras esterlinas al año a China, pero no logró tener descendencia. El zoológico y los veterinarios de China realizaron ocho intentos fallidos de inseminación artificial entre la pareja. El último intento fue en 2021, tras el cual se detuvo el programa de cría de pandas gigantes. David Field, director ejecutivo de RZSS, afirmó, Con más de un millón de especies en riesgo de extinción y en nuestro mundo natural en crisis, Yuan Wang y Tian Tian han tenido un impacto increíble al inspirar a millones de personas a preocuparse por la naturaleza. Ese interés adicional en la partida del panda este año nos ha permitido conectar a muchas más personas con las causas de conversación en las que RZSS participa activamente y con la naturaleza en general. ¡Gracias!